Almas de mi rancho, los arbolitos, los arbolitos que parecen que quiero Miren en mi casita, yo solí Almas de mi rancho, los arbolitos, los arbolitos que parecen que quiero Miren en mi casita, yo solí Miren en mi casita, yo solí Bajo el altar rosado y la luz del cielo Están separados, solo yo Miren en mi casita, yo solí Miren en mi casita Miren en mi casita, yo solí 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 Ambas también me miran de una manera Un árbolito de tu límite En el cielo solo Quiero temer tus planes Hasta que muera